Hola, amantes de la meteorología y curiosos del mundo. Bienvenidos a Curio Weather, donde hoy exploraremos un fenómeno fascinante, los vientos alicios. Estos vientos persistentes tienen un papel crucial en nuestro clima global. Pero, ¿cuánto sabes realmente sobre ellos? Vamos a sumergirnos en 10 curiosidades sorprendentes. Número 1. Definición de vientos alicios. Los vientos alicios son vientos persistentes que soplan de manera constante desde las zonas de alta presión hacia, las zonas de baja presión en la Tierra. Estos vientos predominan en las regiones subtropicales y ecuatoriales. Número 2. Diferencias entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. En el hemisferio norte, los vientos alicios provienen del noreste, mientras que en el hemisferio sur, soplan desde el sureste. Esta diferencia se debe a la rotación de la Tierra. Número 3. Influencia en la navegación histórica. Durante la época de los descubrimientos, los vientos alicios eran esenciales para las rutas comerciales y exploratorias. Las embarcaciones aprovechaban estos vientos para cruzar los océanos de manera más eficiente. Número 4. Relación con la zona intertropical de convergencia. Los vientos alicios convergen en la zona intertropical de convergencia, una región donde los vientos del hemisferio norte y sur se encuentran. Esto puede generar tormentas y lluvias intensas en áreas cercanas al Ecuador. Número 5. Efecto en la climatología de las islas. Las islas en la trayectoria de los vientos alicios a menudo experimentan un clima estable y predecible. Estas condiciones influyen en la flora, fauna y estilo de vida de las comunidades insulares. Número 6. Contribución a los patrones climáticos mundiales. Los vientos alicios desempeñan un papel vital en la regulación del clima global al redistribuir el calor y la humedad alrededor del planeta. Esto afecta directamente a los patrones climáticos en diversas regiones. Número 7. Efecto sobre el niño y la niña. Los vientos alicios son cruciales para mantener el equilibrio térmico en el océano. Su debilitamiento o inversión puede desencadenar fenómenos como el niño o la niña, con impactos significativos en el clima global. Número 8. Vientos alicios en otros planetas. No solo la Tierra tiene vientos alicios. Se han observado patrones similares en otros planetas, como Venus y Marte. Estudiar estos vientos en otros mundos nos proporciona información valiosa sobre la dinámica atmosférica. Número 9. Aprovechamiento en energía renovable. Dada su constancia, los vientos alicios son una fuente prometedora de energía renovable. En algunas regiones, los parques eólicos aprovechan estos vientos para generar electricidad de manera sostenible. Número 10. Desafíos para la aviación. Aunque los vientos alicios son beneficiosos para la navegación marítima, pueden representar desafíos para la aviación, especialmente en rutas aéreas que cruzan estas regiones. Los pilotos deben tener en cuenta estos vientos al planificar vuelos. Y ahí lo tienen, 10 curiosidades fascinantes sobre los vientos alicios. Estos vientos no solo son parte integral de nuestro clima, sino que también han influido en la historia, la exploración y la sostenibilidad energética. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con otros entusiastas del clima. Hasta la próxima.